Yo me he dedicado en los últimos 25 años a estudiar el envejecimiento de nuestras poblaciones, pero también las vejeces que se establecen. Entonces, antes se hablaba únicamente en singular de la vejez, pero ya en los últimos años yo he llegado a la conclusión, así como ahora hablo de poblaciones, más que de población, hablo también de vejeces, porque nuestra sociedad y nuestro sistema económico y cultural ha establecido muchas diferencias y mucha estratificación en las personas. Entonces, no es lo mismo envejecer para una mujer que para un hombre. No es lo mismo envejecer, por ejemplo, para una persona LGBT o una persona de origen indígena o afromexicano. Entonces, hoy hablamos de vejeces y creo que gran parte de estas investigaciones sobre los envejecimientos y las vejeces son sumamente ricas y lo vemos desde la sociodemografía o desde la sociología. El envejecimiento no se puede detener, jamás, pero sí podemos vivir mejor en nuestro envejecimiento. Y eso muchas veces no depende de los fármacos, depende de la calidad de vida, depende de las oportunidades que las personas han tenido desde que nacen en todo su curso de vida, dependen de muchos aspectos que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la igualdad de los derechos y la igualdad de oportunidades. Entonces, es súper importante tener también desde la sociología política un diagnóstico de lo que nos falta operar para repararle a las personas las desigualdades del pasado. Entonces, me parece que eso lo podemos construir todos y todas desde la universidad, pero también desde nuestros sistemas públicos, que por supuesto son un bien colectivo que le pertenece a la nación. Y pienso que eso puede hacerse así.